Llego a mi cuarto, me agarro la cabeza, me recargo en la pared, me suelto a llorar, pero a mares, ¿eh? Y de repente como que algo me brinca y digo, ¿qué estoy haciendo? O sea, este no soy yo, no me gusta estar tan dramático, no me gusta sentirme así, estoy hincado en el piso por alguien que hace tiempo ya no está conmigo, que ella está disfrutando su relación y yo aquí llorando, como que yo quiero volver a sentir el Johnny que yo era antes, ¿no? Sinergéticos, bienvenidos a un nuevo episodio más de su podcast Sinergéticos, tenemos un invitado a ser de honor, Johnny Abraham, qué gusto tenerte por acá. El gusto es todo mío, de verdad que muchas gracias por haberme invitado, ya te traía en la mira, yo también ahí quería platicar contigo, se nos hizo y aquí estamos y estoy muy contento de estar aquí contigo. No, y este podcast tiene más, tiene un tema como más especial para mí, porque cuando se da así con Sinergia, saludos a mi buen Marcos que hizo la conexión. El buen Marcos. Lo disfruto más, o sea, es la esencia de Sinergéticos, ¿no? El que alguien te ayude a conectar y que sea un poco más rápido. Sin duda, ¿no? Me encanta y además te felicito porque sé que estás en el número uno y llevas ahí un rato ya, ¿verdad? En podcast, ¿no? Sí, 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 pues nuestra red más fuerte es Spotify, donde nos hemos enfocado, donde yo tomé la decisión un 28 de junio del 2021, después de varios meses de empezar con este proyecto de marca personal, de decir, todas las redes no nos importan, nos importa que esta red crezca, es donde nos hemos estado enfocando. El poder del enfoque. Sí, el focus. Queremos estar en todo y andamos regando con un mismo vaso, muchas plantitas y ninguna crece, así que qué bueno que te enfocaste, felicidades. Yo quería hacer eso, de hecho, al principio, en todas las plataformas y TikTok y Kawaii, YouTube, dije, no, no, no me va a dar la vida, a ver en cuál, de acuerdo a la estrategia que nosotros teníamos y pues por ahí le dimos. Qué bueno, felicidades. Pero a ver, Johnny, pues platícame tu historia. ¿Cómo empezaste con el tema de redes sociales? ¿Por dónde empezamos? La historia es larga, es bonita, es nutritiva y la verdad es que ahora cada vez que me meto más, veo que muchos de nosotros empezamos por razones muy parecidas en este mundo digital de compartir sabiduría, experiencias, como todo este tema de no quedarte lo que vives, sino compartirlo y compartir tu perspectiva. Mira, yo siempre, siempre me gustó mucho estar en el internet, en la computadora, siempre fui muy millennial, muy cuarentenoso. A mí siempre me gustaba trabajar desde mi casa. La gente me veía raro, así como este güey, qué onda, no le gusta ir a la oficina, quiere hacer citas como virtuales, es un huevón, no quiere venir. Pero la verdad es que yo nunca quise perder mucho mi tiempo en el tráfico, cuidaba mucho mi energía y la verdad no era algo que hiciera conscientemente, o sea, no decía voy a cuidar mi energía. No, simplemente me estresaba, me ponía mala, soy muy sensible a los ruidos, al tráfico, a los claxons. Entonces como que yo mantenía mi mundito lo más armónico posible y pues empecé a hacer mis cosas. Empezamos con los restaurantes, todo mi hermano y yo desde hace más de 15 años. Y bueno, pues me tocaba ir a las obras, me tocaba ir a las juntas con socios, me tocaba hacer todo eso. Pero en paralelo iba construyendo ahí como que mi red social y trataba de hacer como que mi foto guapo y verme bien. No jalaba, ¿no? Llega el punto en el que tengo una novia, la historia es larga, es un poco triste, no voy a querer ahorita sacar tantas lágrimas y no meterme más al tema del emprendimiento. Pero tuve una historia muy bonita con ella, yo juré que me iba a casar con ella, tenía ahí el anillo ya guardado en el cajón, esperando el gran momento de proponerle matrimonio. Ya estaba todo muy alineado entre familias, ella y yo muy platicado. Y en estos negocios que te digo que estábamos abriendo, abrimos uno en Miami, que la marca era Varecito, una marca muy conocida a nivel nacional en México, Varecito. Tuvimos la oportunidad de abrirlo en Miami. Y bueno, pues me empecé a ir a Miami, yo estaba feliz yendo a Miami, me sentí un rockstar allá porque te reciben en todos los lugares, como eres del gremio restaurantero allá, pues te reciben en los antros y todo como un rockstar. Y pues en ese momento de rockstar estoy con niñas guapas platicando, niñas muy guapas ya sabes que hay en Estados Unidos, y hablando con una me toman unas fotos, se las mandan a mi novia en esta, vamos a decir bendita o maldita época de la tecnología, y de paparazzis por todos lados. Le mandan a mi novia esas fotos, y con una narrativa súper mentirosa, pero pues que ella se creyó de que, hombre, la anda ya besando, haciendo, ya se la llegó, ya no sé qué, y pues ella se le desconectan los cables. Llego a México, obviamente me dice hasta de lo que me voy a morir, pero me perdona, ¿no? Su perdón fue más bien una venganza, y lo que se dedicó a hacer más que a retomar el impulso de la relación y a darse cuenta que no había pasado como se lo dijeron, pues se dedicó a vengarse, se hizo la relación muy tóxica, todo el tiempo estaba vigilándome, como que quería castigarme de cierta manera. Y entonces como que yo ya dejé de aguantar eso, dije, oye, ya no me gusta esto, y la terminé, corté con ella, y a las dos semanas pues te entran como que los remordimientos, empiezas a idealizar lo que tenías, te acuerdas solo de lo bueno, ya no tanto de lo malo, quieres recuperar lo bonito que tenías, los planes que tenías, las amistades que compartían, todo esto que era la parte buena de la relación, y se te olvidan los malos tratos, las groserías, los desaires, todo lo que te dijo, etcétera, ¿no? Y aunque la entiendo, no la justifico, la carcomieron los celos, no tenía la suficiente inteligencia emocional, a lo mejor yo tampoco en ese momento, como probablemente la tengo ahora, pero bueno, yo dije, voy a recuperarla, o sea, después de dos semanas lo pensé, y dije, la voy a recuperar, teníamos mucho más por qué luchar, que por qué rendirnos. Entonces le habló a una amiga suya, según yo, para hacer una súper sorpresa, y le digo, oye, no seas mal, ayúdame a invitarla al restaurante donde la invité a cenar por primera vez, y no llegues tú, llego yo, llego ahí con sorpresas, regalos, chocolates, todo así, a ver cómo la sorprendo, para recuperarla, como un borrón y cuenta nueva, una nueva primer date. Sí. Y la amiga me dice, Johnny, mira, porque te quiero, te lo digo, este, ella ya está saliendo con alguien, está muy contenta, está muy feliz, ya lo presume por todos lados, y no creo que sea buena tu idea, me pongo chinito a contarlo. Este, digo, ¿qué? Van dos semanas, o sea, ¿cómo que ya anda con alguien? Pues teníamos planes de casarnos. Sí. Johnny, pues la verdad, tú me hablaste, y no era mi papel decirte, pero pues te lo tenía que decir. Hablo con ella, con mi exnovia, pues yo como para rescatar esa relación, decirle, oye, ¿qué te pasa? Estás tratando de vengarte, ok, y me dice, Johnny, encontré al hombre que es todo lo que tú no eres, y además, no me gustan tus negocios, ya lo pensé bien, y no me gusta que estés metido en los restaurantes, y los bares, y todo eso, ok, pues, según yo, muy orgulloso, colgué el teléfono, mete a la fregada, tú también, jaja, jeje, nos bloqueamos, todo lo que ya sabes que hacemos en esos momentos de coraje, y muy poca inteligencia emocional, y, pues llegó el punto en el que, como me quedé con tanto guardado, y como me quedé con, no pude cerrar el ciclo correctamente con ella, pues obviamente me empecé a entristecer mucho por dentro, llegó el punto donde me empecé a poner de malas por cualquier cosa, este, la veía obviamente en sus redes sociales desde otra cuenta, o me decían, me mandaban, porque los amigos son, parecen tus enemigos, cuando terminas con alguien, en vez de ayudarte a olvidarla, ahí te andan recordando, y ya viste que anda con no sé quién, entonces, como que no podía soltarla, las redes sociales hacen muy complicado soltar a alguien en la actualidad, y, pues me empecé a deprimir, literalmente me empecé a deprimir, yo no sabía lo que era una depresión, nunca había pasado por eso, simplemente todo estaba gris, todo estaba mal, yo estaba de mal humor, no quería trabajar, me quería quedar en mi cama, este, quería ver películas tristonas, este, lloraba mucho, y como que me sentía mal conmigo, o sea, el Johnny brillante, este, que estaba pleno, que se sentía contento, con éxito en los negocios, con su novia, este, con una bonita relación y todo, pasó a ser un Johnny opaco, ya no tenía ganas de nada en el trabajo, mi hermano me decía, Johnny ya ponte las pilas, o sea, todos estamos en un ritmo, y tú vienes en otro muy lento, entonces como que, me empezó a afectar por muchos ámbitos, sí, y llegué un día a mi casa, ya después de obviamente un tiempo, puesto, estoy hablando de un proceso, más de un año, y me solté a llorar, porque yo obviamente quería sacar un clavo con otro, y entonces salía con mil niñas, como para ver cuál era la que me iba a rescatar de esta situación, y con cada niña que me sentaba, pues, ella se daba cuenta de una forma, yo creo que inconsciente, de la depresión que yo traía, de la urgencia de recuperar lo que perdí, y yo creo que me veían muy repelente, no era atractivo para ellas, como que decían, este cabrón, ya quiere luego casarse, y ya trae el vestido en la cajuela, entonces como que me mandaban mensajes todo el tiempo de, Johnny, qué lindo, gracias por invitarme a cenar, pero creo que estamos en otro canal, o, así te pongo en mil ejemplos, entonces yo entre la tristeza por la ruptura, las cosas me estaban empezando a salir mal, por los negocios y todo, que no estaba yo al 100, luego te sientes poco atractivo, o rechazado constantemente, sin darte cuenta que está en ti, lo que está sucediendo, y crees que es porque, algo está mal, y no sé qué, y no tienes suerte, y ninguna mujer es para ti, el amor no es para ti, dejas de creer en el amor, y todas estas historias que nos contamos, y entonces te digo, llego a mi cuarto, me agarro la cabeza, me recargo en la pared, me suelto a llorar, pero a mares, y de repente como que algo me brinca, y digo, ¿qué estoy haciendo? O sea, este no soy yo, no me gusta estar tan dramático, no me gusta sentirme así, estoy hincado en el piso por alguien, que hace tiempo ya no está conmigo, que ella está disfrutando su relación, y yo aquí llorando, como que, yo quiero volver a sentir, el Johnny que yo era antes, ¿no? Para no hacerte el cuento largo, ahí empezó como mi autorreflexión, mi introspección, empecé a obviamente consumir mucho contenido positivo, este, vídeos en YouTube, ok, no sé, todavía no estaba tan de moda Spotify, pero bueno, la frasecita en Instagram, que me ayudaba, o en Facebook, y son golpecitos positivos, pequeñas pildoritas que te van ayudando, pero no había algo que me dijera, cómo salir de esa depresión, y como yo, siendo hombre, en México, este, nos enseñan a no llorar, nos enseñan a ser fuertes, hasta apenas se nos está aceptando a los hombres ser vulnerables, poder expresar nuestras emociones y demás, antes, pues entre tus amigos, tú quieres, hasta la fecha, tú quieres platicarle a un amigo, oye, me siento triste por tal cosa, y ya, no seas maricón, tómate un tequila, ¿no? no seas chillón, no te dan esa apertura, no te dan esa, esa empatía que necesitas para, para desahogarte, un buen consejo, y aunque te lo quisieran dar, no saben dártelo, porque no han vivido eso, no han estudiado, en la escuela no nos enseñaron sobre autoestima, relaciones, inteligencia emocional, entonces yo con todas estas frasecitas, o cosas, o videos que veía, pues como que me daban ánimo, ok, pero nada más como para hacerle así al hoyo, no acababa de salir, no sabía cómo salir, entonces yo empecé a estudiar mucho, y a leer mucho, hasta que entendí, y uní como que todo lo que estudié, en mi metodología, que ahora le llamo conquista tu mundo, que es mi movimiento, de cómo estar bien tú, para poder cerrar ciclos, aún sin la persona con la que, tuviste que cerrar ese ciclo, o sea, darte ese cierre de ciclo tú, a pesar de que la persona con la que lo quieres cerrar, o la situación de la que quieres salir, ya no exista, soltar el pasado, dejar ir, perdonar, cómo sentirte bien en tu día a día, con tu autoestima, con tu amor propio, cómo cambiar tu mentalidad, para poder tener un enfoque más positivo, de más abundancia, no tanta carencia, negatividad, estrés, cómo ser mejor, en las relaciones, y cómo volver a encaminarte hacia alcanzar tus metas. Entonces, para mí estos cuatro pilares son mi mundo, todo lo que me puedas decir, encaja en alguno de esos pilares. Toda mi vida, cualquier elemento de mi vida, encaja en estos pilares, y a la hora de yo estudiar mucha terapia cognitiva, filosofía estoica, inteligencia emocional, psicología positiva, neurociencias, cómo trabaja tu mente y todo esto, empiezo a crear como un paso a paso, primero para mí, como para tener un acordeón, de lo que yo tenía y no tenía que hacer. Y entonces luego dije, oye, ¿sabes qué? Esto lo tengo que compartir. Esto no me lo puedo quedar yo. Y me imagino que es lo que hacemos todos los que estamos en este medio, que es, oye, encontré algo, o me estoy dando cuenta de algo, quiero transmitirlo, y eso ha pasado de generación en generación, y es como se va haciendo un mundo más sabio, es como se comparte la sabiduría, y entonces pues hoy estoy aquí contigo y en mis redes sociales, tratando de dar esas pequeñas píldoras de motivación y de ánimo, pero con una infraestructura atrás para quien quiera seguirlo, una metodología que te pueda ayudar a salir de un hoyo, o alcanzar una meta, o mejorar tu relación, o tu interior y tu relación contigo. Entonces empiezo a publicar frases, videos y todo de forma muy novata, muy amateur, como Dios me viene a entender, y veo que a la gente le gusta, y veo que la gente lo necesita, y me engancho, y entonces voy creando este famoso impulso, este famoso momentum con los pequeños resultados, hasta que nos volvimos una comunidad de ya casi 5 millones de personas en redes sociales, y teniendo honores como este de estar aquí hoy. Ok, muy padre como resumes la historia, y como la tienes muy clara, platícame de ese momento Johnny, digo 5 millones de seguidores, es mucha gente, de estar en depresión, todo gris, ¿cuándo fue cuando empezaste a postear contenido, en qué plataforma? Mira, yo empecé a escribir un libro, o sea, era mi forma de desahogarme, y de transmitir un poco lo que quería transmitir, de cómo había salido del hoyo, y empecé a escribirlo, y lo dejaba, ¿no? Así como que, escribo una parte, y luego lo volví a leer, y luego otra parte, y lo volví a leer, y así me tardé bastante tiempo. Cuando paso ya, por completo, por todo esto, y cierro este ciclo, vuelvo a leer lo que había escrito, y había un Johnny muy enojado, muy ardido, este, tirando piedras, enojado, echando culpas a los demás, y digo, oye, no, ya después de todo lo que estudié, entendí, así no es la vida, o sea, nadie debe tener tanto poder, sobre mis emociones, nadie tiene la culpa, de cómo yo decidí sentirme, o manejar esa situación, todo está en mí, en mi mundo, ¿no? Entonces voy a conquistar mi mundo, y empiezo a escribir otra vez el libro, y empiezan a salir frasecitas, y pasajes muy cool, que me gustaban, y los empezaba a postear, primero en Facebook e Instagram. Ok, Facebook e Instagram. Sí, este, yo siempre he sido de coleccionar frases. Pero solo frases. Ok. Al principio solo frases, y veía que algunas gustaban, otras no tanto, y ahí iba como jugando, ¿no? Sin equipo, nadie, nadie, no contrataste una agencia de marketing. Nada, de hecho, si tú ves mis primeros diseños, creo que no existía todavía Canva, pues muy rudimentarios, muy chafones, uno de mole, otro de dulce, otro de chocolate, otro de, ¿no? este, y entonces fui, pero fui entendiendo, fui creciendo, al principio me seguían, pues, mis dos, tres ahí amigos, que como que, por, por empatía te quieren seguir, por echarte porras, pero realmente no había un impacto. Escribo el libro, empiezo a entender más, de lo que la gente necesita, me atrevo a salir en cámara, porque es un filtro mayor, salir en cámara, que escribir cualquier cosa, ¿no? Y, y si tú ves mis primeros videos, hablo con pena, este, hablo como que, como lento, porque es despacito, porque no quería que me escucharan, este, grabar, no sé, mi hermana que vivía conmigo, ¿no? De repente se oye por ahí una licuadora sonando, entonces como que empiezo a, pues se ve muy amateur, pero lento, y lento aún sin saber, y sin querer ser perfecto, sino más bien como que aprendiendo en el camino, y hoy, aunque no soy perfecto, y nunca creo ser perfecto, sí creo que tengo un contenido de mucha más calidad, que sigo metiéndome yo mucho, pero ya tengo un equipo atrás, este, porque ya, ya la audiencia me lo pide, o sea, ya no es, ya no puedo yo entregar algo que no esté correctamente bien hecho, para una audiencia tan grande, que me da tanta confianza, y que ponen mucha de su, con mucha de su, de su transformación en mis manos, si bien está en ellos ejecutar los consejos que doy, están ansiosos de ver qué les voy a decir sobre cierto tema, entonces para mí, al igual que para ti, es una responsabilidad muy grande, y ese contenido debe estar bien pensado, bien estudiado, bien filtrado, y debe causar ese impacto, porque así como yo lo necesité alguna vez, yo sé que alguien lo está necesitando ahí, entonces para mí, esta salvación que tuve, se volvió después mi misión, y ahora puede ser la salvación de mucha gente, si es que realmente aplica lo que gente como nosotros aconsejamos, desde nuestra perspectiva, no quiere decir que seamos, todo poderosos y todos sabios, pero somos humanos viviendo un proceso, compartiendo ese proceso, con cosas que nos han servido, y les pueden servir a más personas, yo siempre digo, oye, las librerías están llenas de conocimiento, las plataformas llenas de podcast, de gente muy exitosa en muchas áreas, YouTube y Facebook y todo, gratis, gratis, y sin embargo estamos queriendo aprender, como autodidactas, como que pruebe error, a ver que nos sale, cuando hay tanto conocimiento, que ya podemos ahorrar tiempo, y de una forma muy tutorial, pero no, seguimos a la antigüita, viendo si la estufa quema, cuando ya nos pueden decir, oye la estufa quema, y si bien nadie puede masticar el chicle por nosotros, si podemos entender, como masticarlo mejor, entonces creo que si es importante, que la gente en esta era de la información, y del auto aprendizaje, se dé a la tarea, de nutrirse más, distraerse menos, con tanta serie, que no aporta nada, más que un ratito de entretenimiento, y mucha violencia, yo que sé, y aplicar lo que aprende, platícame Johnny, el momento, ¿te acuerdas cuál fue tu primer video? te mentiría, pero me acuerdo más o menos, el bloque de videos que hice, el bloque de videos, fue el tema de la licuadora, con tu hermana, vas agarrando ritmo, me pasó lo mismo, vas agarrando ritmo, no estudiamos este cotorreo, exacto, ¿cuándo fue el momento, donde dijiste, cabrón, está pegando, porque iniciaste como todos, o sea, ¿cuántos seguidores tenías? no, empecé en cero, te digo que hasta pena, me daba al principio, le puse una arroba diferente, al principio, como para compartir, sin que, si no gustaba, no fui yo, ya sabes, ya luego cuando vi que, la gente se enganchaba y todo, ya me di la tarea de, te digo, poner mi foto, poner mi nombre, y ahí fui creciendo, el momento que dije, ya está gustando, fue un mes, ¿qué fue? ¿qué pasó? no, me di a la tarea de empezar a leer comentarios, como para entender, bien dicen que conoce a tu público, ¿no? y en los comentarios veía muchas personas que decían, no sabes, esta publicación me llevó en el momento adecuado, o, gracias por hablar de esto, por favor habla más, me has ayudado mucho, pensaba suicidarme, y ya ahora no lo pienso más, cuando tú lees eso, dices, no, o sea, te enganchas, porque no puede ser, que estés tocando vidas así, y no te enganches, o sea, yo fui, y a veces lo sigo siendo, el espectador de ese contenido en algún momento, y me ayudó, y ahora soy el creador de ese contenido, y a veces también el espectador en temas que a lo mejor, yo no soy tan experto para aprender, y sin duda es algo que, que cuando ya sabes que a la gente le está ayudando, se vuelve un, un, una obsesión, una adicción positiva, a decir, necesito entregar más, necesito entregar mejor, necesito dar más impacto, más valor, entonces, ahí fue cuando me enganché, ahí fue cuando dije, esto está gustando, empecé con consejos mucho de metas, ese era mi primer tema, la gente, empecé hablando mucho de emprendimiento, y me di cuenta que, mucha gente, la mayoría no emprende, no se establecen metas, como muy claras, y sin embargo, mucha gente me pedía mucho sobre relaciones, porque si bien el 1% está emprendiendo, el 1% tiene, como aspiraciones empresariales y demás, el 100% hemos tenido algo que ver, con algo del corazón, entonces, como que también entendí, que la gente, al igual que a mí me pasó, dejaba de brillar, en sus metas, en su trabajo, en sus emprendimientos, por una crisis, con su pareja, con su familia, con algún amigo, entonces, empecé a hablar mucho de relaciones, para que también pudieran sanar eso, y pudieran brillar en las otras áreas, y por eso le llamé a mi movimiento, conquista tu mundo, no conquista a tu pareja, o ya me entiendes, porque si tú no estás bien, en todas tus áreas, el efecto dominó, va a afectar a las otras, tú no puedes, ser un éxito en la oficina, y ser un fracaso en tu casa, y decir que eres una persona plena, si me entiendes, tú no puedes ser el gran esposo, y no llevar comida a la mesa, o sea, necesitas tener equilibrio, plenitud, y si tú te dedicas, a una sola cosa, aquí es a la inversa, de los negocios, en los negocios, si tú te enfocas, el negocio crece, pero en tu vida en general, necesitas equilibrio, necesitas plenitud, necesitas tener como las columnas, bien cimentadas, porque si no, pues qué bonito, que seas un gran novio, pero si no tienes dinero, para lograr, tener esas herramientas, y salir adelante, en este mundo, o si no tienes más mundo, que tu pareja, y metas, y hobbies, y pasiones, nunca te vas a sentir feliz, por dentro, es como que por eso, le llamé así a mi movimiento, y ha gustado bastante, si me sigo enfocando mucho, en las relaciones, pero, sin dejar de, de ver todo lo demás, hubo un detalle bien importante, aprendiste a escuchar la comunidad, o sea, eso para mí es, ahorita yo, se me hace una pepita, súper importante, porque conforme ibas avanzando, veías los comentarios, y te dabas cuenta, muchos creadores de contenido, no saben escuchar a su comunidad, sabes qué pasa Jorge, que, muchos creadores de contenido, crean contenido, a partir del ego, ok, es, véanme, yo soy, este, soy guapa, soy guapo, eh, viajo, hago, tengo, disfruto, a ellos les vale madre la comunidad, ellos lo que quieren es, envidienme, este, quieran ser como yo, sí, no les importa, y por eso hay tanto hate, y por eso, la gente se deja ir con mucho hate, y sin embargo, crean comunidades, porque pues, a la gente le gusta el outfit, o le gusta el lugar a donde viajó, o, no, hay mucha aspiración también, pero gente como nosotros, sabemos que lo que queremos, es aportar valor, entonces, estamos haciendo esto a partir del amor, y suena probablemente muy romántico, pero es cierto, estamos tratando de aportar algo bueno a los demás, entonces, si tú quieres ayudar a los demás, y no los escuchas, cómo vas a poder entenderlos, la gente necesita desarrollar más su empatía, es, necesito ponerme en tus zapatos, para entender lo que estás viviendo, y poderte dar un consejo, una perspectiva, que realmente te pueda ayudar, y es el ejemplo que te dije con los amigos, a la gente no le gusta escuchar esto con empatía, no, no, no te escuchan de una manera profunda, quieren por encimita, que todo esté bien, cómo estás, bien, y tú, yo quiero ver el día que tú le digas a alguien, cómo estás, no, pues la verdad ando aquí, acá, y acá, ya tengo muchos problemas, como para que me cuentes los tuyos, entonces, llegamos nosotros, que somos estas personas, que vienen a ayudar a esas, a esas que lo necesitan, y darles esos consejos, que a lo mejor sus amigos, no tienen, o no quieren dar, y entonces, si no los escuchamos, nuestra labor no está completa, yo por eso sí me doy a la tarea, de escuchar, y además porque, el mayor enriquecimiento que yo me he llevado, de todo esto, no es dinero, no son aplausos, no, es, son esos mensajes, que me dicen, Johnny, pensé en quitarme la vida, y gracias, a lo que he leído, y aprendido contigo, ya no lo pienso más, ese tipo de mensajes, para mí son, la mejor paga, que puedo tener, entonces, con más gusto los leo, cuando te llegan, ese tipo de mensajes, y que son muchos, por tu comunidad, es muy padre, cuando alguien te dice, pensé y ya no lo hice, pero cuando ves a alguien, que está en depresión, y son tantos mensajes, cómo trabajas la parte, a mí, a mí en este momento, me está pasando eso, de que no los puedes contestar todos, y que no puedes ayudar a todo mundo, cómo trabajas esa parte, cuando te vas a dormir, qué haces, sí, te entiendo perfecto, porque uno quisiera, sí, abrazar a todos, ayudar a todos, y proteger a todos, pero, ahí es donde, te das cuenta, que, tu misión llega, hasta cierto punto, y la misión, de esa persona, que quiere mejorar, empieza, al aplicar, lo que le estás diciendo, si esa persona, no hace el trabajo, y no se ayuda, a sí misma, no va a haber nadie, que la pueda ayudar, nosotros somos mentores, guías, no sé, como que, personas que están tratando, de dar un consejo, una ayuda, pero, quien tiene que hacer el trabajo, es la persona en sí, son puertas, que se abren desde adentro, Jorge, esas no, por más que nosotros, queramos tocar, llegar a derribarlas, ayudar a alguien, si esa persona, no se ayuda primero, a aceptar, a trabajar en ella, a ir hacia adelante, a aplicar los consejos, y todo esto, nunca va a pasar, entonces, me voy tranquilo, sabiendo que yo doy, todo lo que puedo, que doy lo mejor que tengo, lo mejor que sé, lo que voy aprendiendo, lo que voy viviendo, y siempre les dejo claro, a los demás, que a partir de, que me escuchan, o me ven, o tienen un taller conmigo, o algo, ahí empieza su labor, y esto, siempre se los digo, no es una cosa de un día, aquí no hay píldoras mágicas, tú quieres ser un gran emprendedor, tú quieres ser una persona buena en sus relaciones, alcanzar tus metas, o sentirte bien en tu vida, no es, tómate una pastilla, esto es un estilo de vida, y vas a tener días bajos, y vas a tener días en los que subes, y otro día abajo, y otro día arriba, personas como tú y como yo, que tenemos, cierto grado de éxito, plenitud, en diferentes áreas, no somos, exitosos todo el tiempo, yo escuchaba, al invitado que estuvo, antes que yo, y que decía, que se fue a la quiebra, bueno, yo me voy a la quiebra, cada año, o sea, yo me arriesgo, quiebro, me recupero, logro más, luego vuelvo a apostar, en los negocios, apostar entre comillas, y me puedo ir mucho mejor, o a veces también me voy otra vez para abajo, y lo mismo me pasa en una relación, estoy en la euforia, en el amor, y en el enamoramiento, y de repente ya no funciona, esas quiebras pasan todo el tiempo, y lo importante no es, no irte a la quiebra emocional, o económica, lo importante es, saber salir de esa quiebra, y ahí se necesita, inteligencia emocional, inteligencia financiera, e inteligencia en la vida en general, y eso no se aprende en la escuela, y eso no se aprende, muchas veces desgraciadamente en la casa, eso se aprende, ahora, con libros, con cursos, con podcast como este, con todos los talleres que damos personas como nosotros, porque, ya la información avanzó muy rápido, y los sistemas educativos, están siglos atrás, si las personas no toman las riendas de su vida, y no autoaprenden, y no se auto nutren, de esta información, pues se van a quedar atrás, y entonces cuando llegue la primera quiebra, ahí se quedaron, y entonces entra, todo este tema que estamos viviendo, de tanta depresión, tanta ansiedad, tanto estrés, que son los virus, que están quitando más vidas, que cualquier otro, porque nadie sabe combatirlos, cuando, empezó la pandemia, en 2020, que pasó, que todos nos unimos hacia un fin, que era cambiar nuestros hábitos, para combatir el virus, ¿cierto? Empezamos a usar tapabocas, ponernos gel, saludarnos de puño, home office y demás, combatimos el virus, yo podría decir, que ya lo vencimos, o estamos a punto de, el problema es que nadie, se une, para combatir, estos tres virus que te hablo, que son la depresión, la ansiedad, el estrés, que están quitando muchas vidas, por enfermedades como cáncer, por suicidios, por todo este tema que causan, y esta es una batalla, que nos toca luchar solos, digo solos, porque habemos personas, como nosotros, que estamos tratando de ayudar, pero es un trabajo interno, no va a haber gobiernos, yo no veo gobiernos, realmente como trabajaron, contra el coronavirus, contra la depresión, yo no los veo, yo no veo, que estén trabajando, contra el estrés, hay países, que tienen índices de felicidad, muy altos, pero por lo menos, en Latinoamérica, y en muchos otros países, los índices de estrés, son más altos, entonces yo le recomiendo, a toda tu audiencia, que hagan el trabajo ellos, que no esperen, que los rescate, ni el gobierno, ni la religión, ni alguien más, aprendan, entiendan, apliquen, y si hay personas, como tú y como yo, que nos sentimos bien, en la vida, y somos personas, somos humanos, y hay otros, mucho más arriba, que nosotros, y son humanos, pues quien nos está escuchando, que también es humano, también puede lograr, tener buenos resultados, en la vida, oye Juni, y las personas, me gusta lo que dices, o sea, hay que trabajar, nosotros mismos, algo que yo creo, mentalidad protagónica, pero, que le dices, a todas las personas, que están hundidos, en estrés, en depresión, en ansiedad, y que no pueden pedir ayuda, que les cuesta trabajo, pedir ayuda, o sea, cuál, cuál es el hack, que has encontrado ahí, como estás gris, y pues si tienes que trabajar solo, pero necesitas a alguien, que te vaya diciendo, lee esto, ve por acá, pedir ayuda, qué haces, mira, yo pasé por ahí, y si es un tema, complicado, el sentir, o sea, no te atreves, a ser vulnerable, tú quieres, verte fuerte, ante la gente, porque, en esta sociedad, y en este mundo competitivo, en el que vivimos, pues es una jungla, y es competencia, y no te puedes ver débil, porque entonces, te pasan por encima, y tratas de salir fuerte, y con tu mejor cara, y la verdad, es que te sientes mal, y lo que te digo, nadie tiene, esa empatía, o no te dedican ese tiempo, de escucharte, y luego vas al psicólogo, y digo, mis respetos para todos los psicólogos, terapeutas, y demás, pero, son procesos muy largos, y, y te quieren que tú encuentres las respuestas, cuando nadie te ha enseñado, sobre tu interior, entonces, se vuelve muy complicado, primero, detectar, que estás necesitando ayuda, segundo, saber pedirla, y tercero, saber pedírsela, a las personas correctas, si se la pides a un amigo, en un bar, echando un tequila, es muy difícil, que te pueda ayudar, y te va a dar alcohol, y el alcohol es depresivo, y al día siguiente, va a sentir peor, si se lo pides a, no sé, a una amiga en un café, pues lo que te pueda llegar a decir, siendo la niña, a lo mejor arquitecta, pues no vas a ver nada, sobre tu mente, sobre tus hormonas, sobre tu cuerpo, sobre tu nada, y te va a dar un consejo, con cariño, pero que realmente, no te va a transformar, en lo absoluto, si, lo que yo le recomendaría, a la gente, es que hagan lo que yo hice, que es sencillo, que está al alcance de todos, y que es un trabajo, y es un proceso, pero que si lo hacen, les va a servir, número uno, que acepten, que tienen un problema, ok, la aceptación, abre la puerta, al cambio, a la mejora, si tú te niegas, estás cerrando cualquier oportunidad, a poder mejorar, a decir, oye, tengo este problema, ¿cuáles son las soluciones? Sí. ¿No? Y nada más, te enfocas en hundirte, y en revolcarte en el problema, después de la aceptación, que ya sabes cuál es tu problema, que te acerques a expertos, vía digital, o presencial, sobre el tema, que tú necesitas, vamos a suponer, que tengo un problema, con los negocios, o sea, a lo mejor empiezo a escuchar podcast, me voy metiendo, voy entendiendo, alguna perspectiva, lo que sea, hasta el punto, que me pueda llegar a meter un curso, donde me enseñen el paso a paso, para el tema, que yo quiero resolver, lo mismo, con un tema de pareja, lo mismo, con un tema, no sé, para soltar algo, perdonar algo, alcanzar una meta, vivimos en la época, de más abundancia, de información, en la historia, tenemos, mil, millones de perspectivas, desde, los filósofos, más antiguos, hasta los filósofos, más modernos, como lo somos, a lo mejor hoy tú y yo, y que damos nuestra perspectiva, y nos cuestionamos, y hay mil libros, y hay personas, que han logrado cosas increíbles, y hay conferencias, y hay, videos gratuitos, y otros talleres pagados, que valen totalmente la inversión, pero, ¿quién los está leyendo? ¿Quién los está tomando? ¿Quién los está escuchando? No, porque es más fácil, echarte una temporada, de, no una temporada, no una serie, como Game of Thrones, que dura 10 temporadas, o 9 temporadas, y luego dices que no tienes tiempo, ¿no? Para un curso, o una hora de este podcast, y te echas perfectamente, 200 TikToks en la noche, pero no te das el tiempo, de leer un libro, y así estamos, entonces, creo que establecer prioridades, acercarte a estos expertos, darte el tiempo, y una vez que entiendas, lo que tienes que hacer, aplicarlo, porque todos somos muy buenos, para decir, estoy en un curso, este, no, ya escuché el podcast de Jorge, bueno, y luego, ¿qué estás aplicando en todo eso? ¿no? Sí. Apagas el podcast, y entonces ya pones este, Bad Bunny, y reggaetón, y se te olvidó todo lo que escuchaste en el podcast, o tomaste el curso, apagas el curso, y no implementas lo que aprendes, entonces, implementar es muy importante. El poder de la ejecución. Total. Oye, ¿y en qué momento llega la parte, estuve viendo en tu Instagram, en tus historias pasadas, que das conferencias, TEDx, o sea, ¿cómo pasamos de grabarnos con la licuadora, con la hermana, a empezar a dar conferencias? ¿En qué momento? Porque se ve que lo disfrutas, y vi tus historias de hace tiempo, y cómo platicas, y estoy a punto de cumplir un sueño, y de hacer esto. ¿En qué momento te diste cuenta que, pues que te apasiona? Porque una cosa es hacer contenido en redes, y fíjate bien, he visto personas que hacen contenido en redes, que les encanta, pero no van a dar nunca conferencias, no les gustas, no, yo no, yo no hago conferencias, y a ti te veo que disfrutas el tema de las conferencias, ¿cómo llegó esa etapa? Mira, para empezar, hay que empezar, o sea, ¿no? Y para saber que te gusta, hay que probar, ¿tú por qué sabes que te gusta el chocolate, más que la vainilla? Sí. Pues ¿por qué has probado las dos? Yo he probado de todo, y me he dado la oportunidad de aceptar oportunidades, e invitaciones que me han hecho, como mi querido Spencer Hoffman, que fue la primera conferencia que me, órale. Sí, él me invitó a la primera, yo nunca había hablado más que en la universidad, este, ahí ya sabes, expones, y te sientes la gran cosa, bueno, y di el cierre de la preparatoria, y hasta ahí eran mis conferencias. Me di la oportunidad, si me preguntas, oigo ese video, y pues me doy penita, porque digo, ay, este, como que tenía que mejorar, pero, pero empecé, y eso es lo que la mayoría de la gente no hace, empezar, quieren empezar perfectos, y entonces nunca empiezan, y lo que les quiero decir es que tienes que empezar, y te vas puliendo en el camino, o sea, como que vas aprendiendo, este, te vas autocriticando de forma positiva, vas viendo qué hacen otras personas, cómo habló la otra persona, vas como creando un criterio, y vas creando este, vamos a llamarle un personaje, que está en el escenario, y que disfruta lo que hace, entonces yo me di cuenta que me gustan las conferencias, porque probé dar conferencias, ¿pudieron no haberme gustado? Sí, y no los hubiera dado, pero gracias a que acepté esas invitaciones, que me atreví a estar en el escenario, que también tuve un apoyo, mi familia siempre conmigo, aplaudiéndome, pues uno se va sintiendo confiado, y hasta el punto que te digo, he estado ya compartiendo el foro con grandes celebridades, con TEDx y estas cosas, y ya, ahora un punto también en el que ya ni nervioso me pongo, me emociono, estoy en el escenario emocionado, pero ya no es ese nervio de, no sé qué voy a hacer, y si la riego, porque yo ya sé, ya confío más en mí, y esto va para cualquier cosa, no solo para las conferencias, para tú confiar en ti, no es un tema de levantarte de la cama, y decir 80 afirmaciones, y meditar tres horas, y confiar en ti, es un tema de ir viendo, pequeños resultados, a través de pequeños intentos, y entonces cuando te van saliendo las cosas, aunque la cagues en muchas, vas confiando en ti, porque dices, oye, estoy pudiendo, entonces voy a seguir pudiendo, hasta que logre el objetivo final, ahí se logra la confianza, entonces, ya que logras la primera conferencia, o el primer libro, o el primer negocio, o la primera meta, o la primera novia, ya la siguiente, es como que un poco más fácil, dice Walt Disney, que todo es, todo es difícil, antes de hacerlo la primera vez, sí, sí, oye, y en tus conferencias, cuáles son ahorita, cómo las tienes armadas, tienes varios temas, cómo manejas ese, sí, te voy a ser súper sincero, no traigo como todavía, muy armado ese tema, como para estarlo promoviendo, la verdad es que me buscan, y me siento muy agradecido por eso, me buscan, este, te digo, de organizaciones muy importantes, a nivel mundial, me buscan de centros de adicciones, me buscan también para empresas privadas, o universidades y así, pero, me llegan, gracias a que he reflejado, en mis redes sociales, como que toda esta misión, realmente no tengo algo armado, todo lo hago muy a la medida, de la ocasión, disfruto mucho armar una conferencia, aprendo mucho armando una conferencia, y, y la disfruto tanto en el momento que la doy, que yo creo que la transmito, y se ha vuelto como un efecto domino, alguien me ve en una, me invita a otra, luego me invitan a otra, y se vuelve como una cadena virtuosa, y así se ha ido, no, no, no creas que lo tengo tan estructurado. Ok, ¿a qué le dedicas más tiempo actualmente? A la generación de contenido, los talleres, las conferencias, o a los restaurantes, tus negocios, mira, ¿cómo combinas ese tiempo? Hasta hace unos años, un par de años, te digo, por ahí de la cuarentena y demás, yo estaba full en los restaurantes, y mi hobby, era, la creación de contenido, y no hacía cursos, no hacía conferencias, más que algunas invitaciones que me daban, y tantas, cuando veo que la cadena de restaurantes, que es grande, cierra por la cuarentena, y empiezo a perder en grande, cada mes, para mantener la nómina, las rentas, y todo, junto con mis socios, que también le hicieron frente a todo esto, empiezo a voltear a ver, pues otras oportunidades, porque pues esa evoluciona o muere, y también uno no sabe, qué va a pasar en un futuro, entonces dije, bueno, ¿cómo puedo lograr monetizar, mi misión? O sea, ¿cómo puedo lograr que esta misión, este hobby que se volvió mi misión, que de un desahogo pasó a ser mi salvación, ahora también sea un tema, que pueda monetizar? ¿Cómo puedo no dejar de ayudar a la gente? ¿Cómo puedo seguir aportando valor, pero que me regrese, esa inversión de tiempo y energía que doy? Y entonces empecé, pues a probar de todo, a ver cuánto monetizaba en YouTube, y pues después de cinco videos, me ganaba como tres dólares, y decía, no, por aquí no va, sí, luego en Facebook lo mismo, y yo decía, no, también por aquí no va, hasta que pues vas metiéndote, es lo que te digo, una vez que vas como que nadando hacia el fondo, vas viendo más peces, y empiezo a ver que los lanzamientos, los cursos, eran muy buena fuente de ingreso, que las pautas pagadas, también eran buena fuente de ingreso, que las campañas con marcas, y todo este tema también, entonces me dediqué mucho a crear contenido de valor, para crecer mi audiencia, para seguir aportando ese valor, y cumplir mi visión, pero que eventualmente, también pudiera ofrecerles, como upgrades, o sea, como, oye, te gustó lo que viste en un post, bueno, en un post no te puedo ofrecer una metodología, ¿por qué no te vienes conmigo al curso? Te lo doy no caro, te lo doy bien, para que sea algo que puedas pagar, que te aporte mucho valor, pero también me ayudas tú a mí, a seguir en esta misión, porque, pues hay un equipo detrás, hay gente que come de todo esto, yo como ya de todo esto, y necesitamos sostenerlo, y la gente la verdad muy bien, y creo que saben que, que es una inversión que hacen por ellos mismos, pero también que, que valoran tu trabajo, ok, entonces de ese tiempo, hablé con mi hermano, que ahora se quedó al frente de todos los restaurantes, este, le dije la verdad, yo ya no me veo, si soy todavía inversionista, si soy todavía un restaurantero, si todavía, pero, ya no me veo en la operación, yo ya encontré mi pasión, mi misión en las redes sociales, en el contenido, en los cursos, en las conferencias, en tocar vidas, me voy a dedicar a esto al 100, mi hermano la verdad, me dijo, Johnny, te lo veo, pero a kilómetros, o sea, no me tienes ni que decir, yo me quedo al frente de esto, tú vete también a cumplir tu misión, y nos vamos encontrando en ciertos puntos, y así es como hemos hecho, algo muy importante. ¿Qué tan difícil fue tomar esa decisión? Muy. De, bueno, más bien, platícame cómo lo lograste, o sea, y te lo digo porque, genero mucha empatía con tu historia, a mí me pasó el hecho, y lo platicaba, hoy y ayer, la noche con mi amigo Spencer, que, yo hago más negocio en mis, y hago más dinero en mis negocios actualmente, y les va muy bien, eh, pero a mí me gusta hacer esto, y me gusta compartir, y me gusta dar conferencias, y armar la reputación digital, sé que esto va a pagar mucho más, a la larga, pero, pero ha sido un proceso de negociación, conmigo mismo, con mi socio, con mi familia, con el equipo, con el, te pregunto decir, decía, sí, este, se pagaron de monetización, 12 mil dólares, no, sí, pero en aquel negocio, pues te lo puedes ganar en un día, haciendo esto, ¿cómo trabajaste esa parte, para llegar a, a esa plática con tu hermano? Te entiendo perfecto, es todo un tema, y más, que nosotros, yo creo que somos pioneros, somos una generación pionera, de las redes sociales, a lo mejor tus hijos, los míos, mis nietos, los tuyos, va a ser, ya hay carreras ahora, para ser influencers, pero nosotros somos pioneros, y, y, y se nos ve como esos influencers, que anuncian lipsticks, para que se los regalen, este, y no pagar, o para conseguir comidas en restaurantes gratis, y no saben todo el trabajo, que hay atrás, todo el equipo que hay atrás, todo el estudio, y la dedicación, sí, que tenemos que hacer, para poder estar en este micrófono, con la responsabilidad, de las personas que nos escuchan, de que no vayan a hacer una pendejada, sí, entonces, pues bueno, yo primero, eh, te digo, me enganché, estaba tocando vidas, pero pues, no me dejaba dinero, o sea, te digo, tres dólares en YouTube, y dos dólares en Facebook, no vendía nada, con cinco dólares no se arma, no se arma, y además me costaba, me costaba, pues que el diseñador, el editor, el no sé qué, pero yo, yo me levantaba pensando en esto, me dormía pensando en esto, este, me sentía mucho más satisfecho, de ver todos los comentarios, que me dejaban en un post, que probablemente de, no sé, este, más, una lista de espera en el restaurante, ¿ya me entiendes? Sí. Y aunque los restaurantes, gracias a Dios, son marcas que han sido muy reconocidas, y que nos han dado muchas, eh, alegrías, y muchas cosas bonitas, yo ya me sentía aquí, o sea, como que encontré mi lugar, como que hice clic, y entonces fui, fui entrando a esto, y me daba pena, no te voy a mentir, o sea, la gente, tienen el concepto, y lo repito, a los creadores de contenido, como estos influencers, egocéntricos, que quieren todo gratis, que, pues nada más ahí, se andan dando desaviondos, y no saben nada, ¿no? Repitiendo frases de otra persona, y lo que sea, pero, yo creo que cuando tú sabes, lo que quieres, aunque sea de forma, no tan consciente, lo defiendes, lo persigues, lo alcanzas, y ya que estás ahí, buscas cómo monetizarlo, cuando tú haces las cosas bien, eventualmente el dinero llega, porque como lo haces bien, la gente te busca, cuando tú haces las cosas, nada más para calentar, bueno, por cumplir, o por el sueño de alguien más, o lo que sea, como lo haces con huevas, sin dedicación, sin pasión, pues no pasas de cierto nivel, porque no destacas, entonces yo como que empecé, a destacar acá, ok, y vi que la, que iba en serio, y vi que la gente, me estaba realmente creyendo, y que me estaban dando su confianza, y que me daban esta, credibilidad, y, también negocié mucho, conmigo mismo, oye, ser empresario, y tener un grupo restaurantero, que llegó a tener, cientos de lugares, y todo, pues era muy glamoroso, y ser el güey, que sube una frasecita, y que, este, las historias, y así, pues al principio, no era tan glamoroso, hasta pena me daba, hacer una historia, pero luego empiezas, te digo, a destacar, y te empiezas a nutrir, de todas estas satisfacciones, que es, haber estado en el mismo foro, con Robert Kiyosaki, que es uno de mis ídolos, y de los primeros libros, que leí, haber celebrado, mi cumpleaños, dando una TED, donde ha estado, es un foro, donde ha estado, desde gente como nosotros, hasta Steve Jobs, o Elon Musk, y entonces, empiezas a ver, que también hay muchas gratificaciones, ahí, y que lo que estás haciendo, ya no es una moda, como probablemente un restaurante, un bar, una marca de ropa, o lo que sea, sino que es algo, que está tocando vidas, y tiene que ganar, o sea, si realmente, estás apasionado con eso, y te das cuenta, del valor que aportas, y del valor que recibes, porque esto no me lo vas a dejar mentir, uno aprende más, que lo que transmite, o sea, uno se lleva mucho, porque necesitas estudiar tanto, o platicas con gente tan interesante, que aprendes mucho, entonces, es un, por todos lados, es algo bueno, y, y realmente, pues bueno, yo como que lo valoré, platiqué con mi hermano, mi hermano, yo creo que esa empatía, que hablamos desde el principio, de esta plática, la tuvo, me vio mucho más realizado, de este lado, que cuando íbamos a la obra, con los albañiles, y yo ahí, ya sabes, como aburrido, y no me apasionaba, este, y, y pues me dijo, Johnny, o sea, nuestro camino hasta acá, fue muy bueno, tú el tuyo, yo el mío, seguimos unidos, si tuve un proceso complicado ahí, no te voy a mentir, porque, y esto lo digo con mucha humildad, pero, pero bueno, el ego todos lo tenemos, y todos queremos ser reconocidos, y todo, si bien, te digo, hemos tenido muchos triunfos, con marcas muy importantes, también tuvimos épocas, de muchas bajas, y en una de esas bajas, fue cuando yo decidí, irme a esto, de, de, perseguir mi misión, y mi hermano siguió en los restaurantes, entonces, yo me quedé como un poco más atrás de él, y despega la marca Carajillo, que este es un día, que ojalá lo puedas invitar a platicar contigo, porque despega la marca Carajillo, es una, es una historia bien padre, y entonces, obviamente, pues, el reconocimiento, los aplausos, todo era para Carajillo, y mi hermano, y yo como que sentí, que corrí toda la carrera, y me salí un metro antes de la meta, y entonces el trofeo, no lo logré cargar con él, y fue un tema emocional, muy complicado para mí, cosa que tampoco lo dije, que tampoco lo platiqué, así muy abierto, porque ya sabía cómo trabajarlo, y porque además, platiqué con él de otras maneras, que a mí me dejaban tranquilo, o sea, sí me habría a platicar con él, pero pasé por una cosa complicada, de decir, oye, hasta me empezó a dar un poco de envidia, un poco de celos, también obviamente, por él llevar la batuta, pues también tenía, una preferencia en ingresos, de porcentajes, de regalía, y yo decía, ¿qué hice? ya la cagué, o sea, ¿qué hice? y fue como, probablemente un año después, de ese, pues de ese, de esa quiebra, de las que te hablo, pero esta fue emocional, es decir, ¿qué hice? que volví a despegar, y que hoy, te puedo decir que, tengo un ingreso, mucho mayor, en lo que hago, en lo digital, que en los restaurantes, en los que ya invertí, más de 15 años, que si bien, siguen siendo un gran negocio, lo digital, ahora también lo es, este, el reconocimiento también lo es, la satisfacción es, mucho mayor, y, y como que también, no están peleadas unas con otras, tengo muchas cosas buenas, gracias a los restaurantes, la gente, este, me ve con ojos empresariales, puedo platicar muchas cosas, que aprendí durante los 15 años, y que sigo aprendiendo, pero ahora tengo también, este, ya no es un side business, ya es un, main business, en el cual, convive con todo lo que hago, y bueno, pues como empresario, puedes estar, eh, orquestando, o siendo parte, de diferentes cosas, en diferentes cuadrantes, como lo dice Robert Quillosa, quien uno soy inversionista, en otros soy, empecé como, autoempleado, saca copias, y ahora inversionista, y dueño de negocio, y todo lo que quieras, ¿no? Entonces, estoy muy contento, creo que todos los que nos estén escuchando, que estén como persiguiendo, un negocio digital, sea aportando valor, con contenido, o no sé, un tema más como un startup, o algo así, háganlo, o sea, empiecen, tropiécense, aprendan, y en el camino, seguramente van a encontrar, todas las herramientas, y las personas correctas, para despegar, pero, sin resultados inmediatos, porque, no se puede, no se puede, y no, esto, esto me encanta, y esto lo aprendí recientemente, lo entendí, necesitas primero, ser la persona correcta, convertirte en esa persona, para lograr ese resultado, y esa persona, al igual que, por ejemplo, un diamante, necesita pasar por mucha presión, para pasar de ser una piedra de carbón, a ser un diamante, no puedes, tomar una píldora mágica, que te diga, soy el CEO perfecto, por una startup, soy el conferencista ideal, para, ¿no? un movimiento, necesitas prueba error, tropezarte, ¿cómo aprendimos a caminar Jorge? Tropezándonos, cayéndonos, ¿cómo aprendiste, no sé, a tener mejores relaciones? Pues, también, tropezándote, todo lo que hemos aprendido, es, o con la información correcta, y probándola también, y cometiendo ciertos errores, o, a la antigua, autodidactas, pero también siempre tropezándonos, entonces, si háganlo, empiecen, en el camino, se van a perfeccionar, y mejorar, pero no se frustren, con los tropiezos, los tropiezos, son los mejores maestros, y muchas veces, lo hemos escuchado, en muchos lados, ¿no? Y parece como que ya, son frases aprendidas, que todo el mundo decimos, pero si tú lo analizas, todo lo que hemos aprendido, desde que una estufa quema, hasta aprender a caminar, o, mejorar en los negocios, es porque le hemos cagado primero. Entre más rápido te equivoques, La verdad, sí. Pero oye, los errores son hermosos aprendizajes, pero si hubiese algo, de lo que tú te arrepientes, ¿de qué sería? ¿Actualmente? Sí. No, no es que me arrepiento, digo, no sé si respondo tu pregunta, con esto, pero, me arrepiento, de no haber estudiado más, sobre todo, lo que estudio ahora, antes. de haber leído más libros, de haber escuchado más podcast, de haber ido a más conferencias, de haber, no sé, visto, sí, porque, hubiera pasado mucho mejor muchas cosas, si lo hubiera sabido antes. Sí. Esta información te hace más fuerte, te hace mejor, y entonces pasas como por estos baches, de una forma más amigable. Yo creo que, sí, los tropiezos son excelentes maestros, pero, la diferencia entre una persona, que se levanta del tropiezo, se sacude y camina, contra la que, anda llorando, y se, y se revolca en el lodo, y está como sufriendo, por ese mismo tropiezo. Sí. Es la inteligencia emocional que tienen, ajá, la madurez que tienen, y esa no nos la enseñan en la escuela, no nos la enseñan en misa, no nos la enseñan, muchas veces, desgraciadamente, como te digo, en casa tampoco, la tenemos que aprender nosotros, y la mejor herramienta, que yo conozco, es vía digital, ¿no? Entonces, yo, me arrepiento de eso, pero bueno, tampoco puedo decir que me arrepiento, porque no lo sabía, pero ahora que tú, este, tienes esta audiencia, y que nos están escuchando, no caigan en ese arrepentimiento después, y aprendan todo lo que puedan ahora, y si me hablas de alguna otra cosa, como que, como, no sé, dime un poco mejor, eso para decirte, si me arrepentiría de algo, porque no tengo claro. Yo de lo único, pues yo te pongo un ejemplo en mi vida, yo de lo único que me arrepiento, que, hice muchas dagas, y fui pellonero, y ofendí a mis papás, y, y estuve enojado con la vida, y, y alguna vez pensé en el, en el suicidio, cuando se me descongeló, y lo he platicado en mis conferencias, entonces yo no me arrepiento, por eso soy, yo me arrepiento de una cosa, de haber sido, de haber lastimado a exnovias, por andar de cabrón, por no conocerme, y eso es lo único que me arrepiento, ahora tengo dos hijas, no lo puedo cambiar, a veces me pongo a pensar, y lo platicamos con el equipo, que dirán cuando me ven a mí, en un video ahora, diciendo, nunca me asociaría, con un socio infiel, no, imagínate, cuando ellas me conocieron, de joven y en la jugada, este, pero nada más, a eso me refiero, si hay algo en tu vida, que te has puesto a pensar, y dices, de esto si me arrepiento, si te entiendo, y sin duda, tengo muchas cosas, que me pesan, todavía, pero también creo, que somos humanos, que es parte de aprender, y que nadie pasa, por esta vida, sin causar, o recibir una que otra herida, o sea, la verdad es que, es parte de, tú, tú a lo mejor, lastimaste ciertas personas, pero, si esas personas, hicieron su propio trabajo, no había visto ese punto, aprendieron mucho de ti, gracias a eso, ok, y fuiste un maestro, un poco cabrón, si quieres, o complicado, o duro, pero, fuiste correcto, en ese momento, para ellas, porque necesitaban aprender algo, para no volver a aceptar, a un hombre, como el que eras tú, en ese momento, ahora, entonces, yo hoy te diría, no te arrepientas, porque mejoraste, si siguieras siendo la misma persona, trabájale, porque tienes que mejorar, pero yo estoy seguro, que esas mujeres, ahora son, mujeres con un amor propio, más alto, con barreras más altas, y tienen mejores relaciones, probablemente, gracias a que tú, ok, fuiste una persona, correcta, aunque dolorosa, en ese momento, yo a veces, bueno, no a veces, siempre digo que, que toda persona, que llega a tu vida, es correcta, porque, o te dio lo que querías, o te enseñó lo que necesitabas, hay personas, que no saben amarte, pero te enseñan amarte, a ti mismo, y tú fuiste esa persona, para ellas, entonces yo, a lo mejor, te rompo una creencia limitante hoy, a lo mejor, te ayudo a soltar ciertas cadenas, para que no vayas con esos arrepentimientos, y si bien, no te vas a sentir orgulloso, de haber sido un, hijo de tu madre, si deberías de entender, que eres humano, que causaste una herida, como te la han causado a ti, pero que si, trabajan esas heridas, y sanan esas heridas, nos volvemos mejores personas, todos, ok, me gusta, no me he pensado, ese punto de vista, siempre se aprende algo, es la maravilla, de compartir perspectivas, sin duda, si, Johnny, quisiera hacerte una pregunta, muy importante, que tiene que ver con la empatía, que ejercicios practicas, que haces tú, para mejorar tu empatía, con las personas, bueno, el paso número uno, para ser empático, es escuchar, ok, las personas quieren hablar mucho, porque necesitan reconocimiento, es lo que te digo, todos estamos con un ego muy fuerte, queremos destacar, queremos ser reconocidos, queremos que nos digan, wow, tu vida, wow, tu relación, wow, todo lo que haces, sí, aplausitos, y palmaítes en la espalda, cuando tú, entiendes, que eso es puro ego, y te das el permiso, de escuchar, para, número uno, aprender, de la otra persona, porque se aprende muchísimo, escuchando, y número dos, para, saber, que le vas a hacer un bien, a alguien, que va a ser tu obra buena del día, porque la gente necesita, ser escuchada, entonces, como que empiezas a decir, bueno, voy a escucharla, hoy, hoy, hoy no se trata de mí, hoy probablemente se trata de ti, claro, que si te cuenta pura estupidez, pues bueno, ya es otro tema, pero estamos hablando de un tema de, de que tú me quieres contar algo, que es importante para ti, o que necesitas trabajar en ti, y si yo soy tu amigo, y te tengo cariño, creo que, el mayor cariño, que puedes darle a alguien, es escucharlo, y después, si tienes un consejo que darle, buenísimo, si lo tienes que canalizar a algún lado, con algún experto, también, pero, escuchar, además dicen que un buen conversador, y esto te lo dije al principio, un buen conversador, no es el que habla mucho, es el que escucha bien, el que sabe escuchar, entonces, esa es una, y bueno, dos, yo creo que, si tú actúas a partir del amor, hoy está muy de moda decir, que todos estamos trabajando, en el amor propio, pero que se confunde con el narcisismo, con el ego, entonces, todo el mundo cree, que el amor propio es, yo me amo, y me tomo fotos, yo me amo, y me voy de shopping, yo me amo, y me doy un masaje, yo me amo, y soy mejor que tú, porque, o no, no eres lo que yo merezco, porque yo me amo, y tú eres mala persona, si tú te amas, aprendes que el amor propio es, qué haces por ti, todos los días, qué metes a tu mente, qué metes a tu cuerpo, cómo trabajas en ti, para poder ser mucho, y entonces, ahora sí, merecer mucho, y no nada más decir, merezco mucho, porque lo leí en una frase de Instagram, y me merezco mucho, pero bueno, no trabajo en mí, entonces, realmente no puedes pedir lo que no das, ok, entonces, este, digo, esto fue como un paréntesis, pero cuando tú actúas a partir del amor, vas a querer escuchar a la otra persona, vas a querer ayudar a la otra persona, vas a querer, ponerte en sus zapatos para entenderla, y que si tú tienes la respuesta de algo que viviste, y que lo puede ayudar, se la vas a dar, ya si esa persona hace el trabajo como lo hemos venido hablando, buenísimo, pero si no, tú te quedas con la satisfacción, de que diste lo mejor que tenías en ese momento, y lo mejor que sabías en ese momento, porque te interesa a la otra persona, y si este mundo fuera más empático, Jorge, seríamos un mundo mucho mejor, porque en vez de estar, digo, la competencia en los negocios es muy sana, y nos obliga a mejorar, y a no quedarnos atrás, y lo que quieras, pero, en la vida en general, debemos de ser menos competitivos, y más empáticos, más colaborativos, más, vamos hacia adelante juntos, y si bien no puedo rescatarte yo, sí puedo caminar contigo, y sí puedo ayudarte de alguna manera, o orientarte, y, y darte una mano para salir del hoyo, ¿no? Entonces, pues esos serían como mis consejos, escuchar y actuar a partir del amor. Me gusta, me gusta, y tratando de ser más empático contigo, y la audiencia que sea más empática contigo, que quiera, aprender más de esto, que no te conozca, ¿cómo te puedo encontrar en tus redes sociales, mi estimado? Mil gracias, estoy como Johnny Abram, en todas las redes, en Facebook, en TikTok, en Instagram, en Quai, en YouTube, estoy en todos lados, entonces, Johnny Abram, que es H-N-N, J-O-H-N-N-Y, Abram, y ahí me van a encontrar seguro, y si no, ahí me encargo yo de aparecerles en algún momento, y ojalá, se den la oportunidad de ver mi contenido, porque lo hago con mucho cariño. Qué bueno, Johnny, me da mucho gusto que te hayas tomado el tiempo, de venir a platicar, de compartirnos, esta tarde lluviosa de viernes, en la Ciudad de México, ya casi a las 9 de la noche, muchísimas gracias. Bonita tarde para platicar, gracias a ti por la invitación, la verdad es que todo es, muy constructivo, gracias por darme, tus micrófonos, a tu audiencia, para aportarles un granito de arena, felicidades por tu misión también, y felicidades por lo que estás haciendo, porque yo vi, tu jornada laboral de hoy fue dura, pero es lo que te digo, cuando estás apasionado, te gusta, te gusta, lo haces, le metes todo el corazón, y estás aquí, aportándole a miles de personas, que te están escuchando, y por eso, te convertiste en el podcast número uno, y te felicito por eso, te agradezco de corazón, gracias, nos vemos en el siguiente episodio, saludos, la unión hace la fuerza, con trabajo y con sinergia, nuestra filosofía, es buscar el bien común, que nada nos detenga, logremos nuestras metas, para seguir creciendo, solo faltas tú, uno más uno, tres, súbete al mismo tren, después soledad y unidad, abre tus alas, ve, no existen límites, unido se puede lograr,